¡Yeah! ¡Suscríbete! 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 Amor, ahora que empiezas a verme Esa forma animal Ya no sé lo que piensas hacerme Si está bien o si está mal Vivo la marcha, choco a perder No hay ciego, peor que el que no quiere ver Si lo que hago con las manos lo deshago Con los pies lo que hay es lo que ves Baila en la calle, de noche baila en la calle Baila en la calle, de noche baila en la calle Baila en la calle, de noche baila en la calle Aquí en la calle, de noche baila en la calle ¿Cómo se llama? Bonita ¿Qué casa? Shakira, Shakira Tú sabes que para la besar Para hacerme suspirar Contente Atento Ya va llegando el momento Señorita, fiel de cómoda Mueve tu cintura como toda Colombia Baila en la calle, de noche baila en la calle Carre craze For Humpty Humpty We need a whole club C-Z-A Why the CIA Why the Russia For foreign beings and Haitians I ain't guilty It's a musical transaction No more do we snatch Roque, refugees Run the seas Cause we on our own boat ¿Será será que la ganas pues Porque fue para ser seguro Lo siento Lo siento Si bebe si es perfecto ¿Lo que será será y lo que no pues Porque fue para que sea De vez que Si bebe si es perfecto No fighting No fighting No fighting